¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí nuevamente con un segmento de la miel en Viva Magazine. Como todos los miércoles. Así es, muy contentos, muy alegres, estamos aquí pues comprometidos ya con ustedes en una nueva edición, justamente con una torta helada que vamos a hacer la primera fase esta vez, se llama bizcochuelo. El día de hoy vamos a empezar a hacer el bizcochuelo, para ya el siguiente miércoles vamos a hacer una deliciosa torta helada, ¿no? Bueno, mientras yo voy cascando los huevos, sería bueno que pasemos entonces de una vez con la receta, ¿no? La lista de ingredientes, señor director. Mientras van colocando la lista, entonces vamos a ir ya nosotros separando las claras de la yema. Sí, vamos a solamente echar claras, ni un vestigio de yemas, porque se nos malogra. No vamos a poder airear como queremos, entonces. Vamos a hacer en este caso nosotros medidas de huevos, que vamos a separarlas. Y como en el tema de los bizcochos, pues vamos a ir explicando un poco lo que se trata que en esta masa entre aire. Es una manera de ganar aire. Ya tenemos la receta, ahora sí la podemos lanzar, por favor. Ahora, vamos a utilizar 250 gramos de harina, también para nuestro bizcochuelo utilizaremos 230 gramos de azúcar, 50 gramos de mandioca, 7 huevos, 5 gramos de polvo de hornear. Entonces ya tenemos aquí nuestros ingredientes, así es que podemos apuntarlos. Y bueno, los 7 huevos, como estamos mencionando ya, que tenemos que separar las claras de las yemas para poder batir y darle volumen a nuestro bizcochuelo, ¿no? Sí, estábamos viendo un poquito el tema de los bizcochos. Tenemos que ganar aire, decíamos, porque en medio de la masa tenemos que, digamos, introducir aire o un gas. En este caso, y cuando vayamos al horno, por presión de gases, ustedes saben que a mayor temperatura, mayor presión y mayor volumen. El gas se va a comenzar a expandir y con una presión bastante fuerte, de esta manera nosotros vamos a ganar en toda la dimensión de la masa, vamos a tener puntitos de aire y cuando entra el calor, entonces se van a inflamar y la torta va a crecer. Entonces vamos a batir fuerte. Tiene que estar a punto nieve, ¿no? Bueno, mientras tanto, vamos a integrar nosotros nuestros ingredientes secos, que es la harina, el polvo de hornear y nuestra mandioca, ¿no? Sí, tiene que estar distribuida también así como van a distribuirse nuestras claras batidas en toda la dimensión de la harina, ¿no? Ahí tenemos puntitos de harina, puntitos de maicena o de mandioca y hay que expandirla para que todo esté en conjunto, perfectamente distribuido. Exacto. Acá tenemos el tema del azúcar, es un tema también bien complicado, tenemos que distribuirlo también y tratar de que esto se vuelva líquido, ¿no? Hay maneras, ¿sí? Hay muchas maneras, hay gente que hace calentar esto con ciertos líquidos o con la agua o con la leche y lo vierte sobre la mezcla, ¿no? También hay una manera de batir directamente con los huevos, bueno, son diferentes maneras, pero en esta ocasión vamos a ir al nuestro tradicional, batiendo las claras y luego vamos a revolver todos nuestros demás ingredientes para lograr una masa que entrando al horno pueda, pues, ser perfectamente, digamos, trabajable. Es claro que tenemos que decir que tenemos que tener una batidora, puede ser una batidora de manos, no hay problema, en casa siempre hay una batidora pequeña, no tiene que ser una, este tipo especialmente, puede ser una batidora pequeña de manos. Bueno, ya tenemos listas nuestras claras. Exacto, nosotros la batimos a punto nieve, como está aquí ya. Y aproximadamente no es mucho tiempo de batido, depende al movimiento que le vas a dar, ¿no? Micaelita, a ver, por favor, esto lo vamos a separar ahí en ese bol de vidrio que tienes, con tu espátula y vamos a proceder después un poco a mezclar las yemas con el azúcar. Es algo complicado, ¿no? Dependiendo de la cantidad de azúcar, o sea, si ustedes quieren también obtener un mayor volumen, pues, disminuir la cantidad de azúcar. No vamos a echar todo en esta ocasión para demostrarles que más rápido se va a hacer en la mezcla. A ver, aquí tenemos. Entonces, invertemos todo lo que son las yemas en el azúcar, ¿no? ¿Sí? Estas batidoras, pues, son... Son revés, son revés. Sí, sí, sí. Son muy prácticas, son muy rápidas, son muy potentes. Y nuevamente, lo echamos para aquí. Para que mezcle el azúcar, ¿no? Sí, esto va a hacer que el azúcar se diluya, se forma, en parte, se forma, digamos, un líquido, ya no tanto ya, un grumo. Los cristales que tenemos normalmente en el azúcar, lo vamos a tener que devolver, digamos, una cosa líquida que se pueda adherir fácilmente a la masa. Si nosotros dejamos que estos grumos permanezcan dentro de la masa, se van a caramelizar y van a caer y eso va a hacer que no se pueda levantar correctamente la torta. Sí, y les recordamos nuestras direcciones. En la avenida de Estados Unidos estamos, pues, en la dirección E10, a la altura de la preso, en José Luis y Chamatibero. También tenemos otras direcciones en Yanaguara. En la avenida de Estados Unidos, también estamos, en la avenida Metropolitana de Ia, en la avenida Pidual y Morana de Ia, en el 24 de Calma. Exacto. En la avenida Pidual y Morana de Ia, en el 24, y tenemos una última que no ha asombrado todavía, este es en el Macoyo de Yanaguara, en el distrito de Andrés de la UNDE, 109D. Así es. Mira qué bonito se está trabajando. Agregamos un poco más de azúcar. Recuerden, aquí no hay grasa, no hay aceite, no hay mantequilla. No hay mezcla. Por lo tanto, es una masa que fácilmente se va a secar. Tenemos que trabajarla muy pronto para que no nos quede como una especie de masa crocante, ¿no? Y queda muy, muy, muy rico con la torta helada que en la próxima sesión las vamos a traer. Sí, sí. Aquí tenemos como el dejo, pero no se puede colocarlo con el manteca. Recuerden, cuando empezamos no habíamos puesto todo el azúcar. Bueno, ahora lo estamos terminando de integrar. El color amarillo de las yemas va a pasar a ser blanco. Es una señal que ya más o menos lo tenemos ya listo. Sí. Irina, a ver qué tal y cómo está el día para ti. ¿Qué nos separa este día? El día de hoy estamos muy felices, tenemos muchas cosas y planos para más adelante para el pastelería, por supuesto. Vamos a sacar los muchísimos potres, los galle de limón, las tartaletas. Ya estamos en este trabajo. Así es que muy pronto vamos a sacar una nueva línea de pastelería. Así es, con masitas secas, que también caen muy bien, ¿no? Estas masas son las masas batidas. Tenemos las masas quebradas, que vienen a ser los pies que vamos a hacer. Exacto. Y también estamos con las dos tipos de empanadas, que tenemos que ir todos los días. Sí, pues son dos tipos de empanadas. Tenemos las criollas, que tenemos ahí, este, tomo saltado, rosa torribieno, así de gallina. Tenemos las italianas, la carbonara, la napolicana. La mexicana. Sí, tenemos las... La vegetariana también es buenísima. Ajá, para todos los que no gustan de la carne, también tenemos una opción vegetariana. Y tenemos también las de... Las clásicas, las de carne, las de pollo, ¿no? Sí, así es. También una combinación de polico francés o de amistad francés. Ahí estamos entrando un tipo francés. Así más o menos, este... Retomamos nuestra preparación. Sí, retomamos nuestra preparación. Yo les he dicho, el tiempo puede ser cuando ya las yemas, que son color amarillo-naranja, han pasado a ser blancos. Creo que ya están, sí. Estamos ponchando ahí que ya han tomado el color blanco. Y también podríamos tocar con nuestro dedito, si todavía tenemos unos granitos de azúcar. Si no lo tienen, ya está perfecto. Vamos a darle un minisito más y lo sacamos, sí, para que no nos falle. Sí. A ver, vamos a ver, vamos a probar. De repente por aquí... Sí, aquí vamos... Aquí ponen, vamos a ver. Sí. Efectivamente ya no tiene casi. Entonces, en nuestro propio... Por nuestro propio bol de la batidora, vamos a echar... Nuestra mezcla. Y ya todo, más bien, ya no con la batidora, sino a mano, ¿sí? Porque ya lo vamos a integrar, ¿no? Sí. Sí, sería mejor que debería tamizarlo o pasarlo por un lado. Vean. Nuestros ingredientes secos para que no forme cremito. Se ha formado como una cremita. El azúcar ya se integró totalmente con las yemas y no tenemos ningún problema con integrar, ¿sí? Esto sería bueno cernirlo. Bueno, por la ocasión no lo hemos cernido, pero sería bueno darle unas tres cernidas para que también airee un poco la... Todos nuestros secos, ¿no? Y se puedan integrar... Ustedes saben que el bicochuelo tiene que ser bien esponjocito, livianito y un sabor neutro, ¿no? Inclusive algunas personas le echan pisco. Por supuesto, para darle el aroma. Sí. A ver, Micaelita, vamos integrando. Poco a poco, ¿no? Sí, vamos integrando en forma envolvente, ¿sí? Para no perder nuestro volumen. Ajá. Que hemos ganado en las claras y bueno. Otras personas también le echan un poquito de agua, ¿no? Para ganar un poco de líquido y que no esté muy, digamos, muy seco, ¿no? Ajá. Como les decía, la característica de este bizcocho es que no tiene grasa, por lo tanto no va a durar mucho la vida útil de este bizcocho. Entonces, pues, tiene que trabajarse rápido, ¿no? Puede guardarse, digamos, en un material, digamos, que aísle del medio ambiente para que no se seque. Ustedes saben que cuando todo comienza a ser intercambio, ¿no? Lo que está húmedo comienza a secarse y toda la humedad que tiene, digamos, el elemento se va a ir al ambiente. Ahora sí creo que ya lo tenemos. Sí. Ya está. Bien, tenemos nuestro moldecito preparado, listo, engrasado, ¿ya? Sí. Por los contornos, para que no se pegue, nosotros lo hemos colocado aquí en nuestro papel mantecante. Sí, vamos a ir vertiendo nuestra mezcla. Súper sencilla, súper fácil. Así es que la podemos hacer en casa con ayuda de nuestros familiares, ¿no? Ajá. Bueno, creo que hemos culminado. Ya solamente nos queda ir al horno. Al horno. Sí. Vamos al horno. Y como todo es más fácil. Sí, sí, sí. Nos vamos a ir más o menos aproximadamente por unos 40 minutos. A 200 grados. Y aquí tenemos nuestro delicioso bizcocho, ¿no? Entonces, ya han visto para nuestra preparación, ¿no? Para nuestra deliciosa cartelada que vamos a hacer para la próxima.